Uh, na na na, oh, oh no, na 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 Hoy la moda es ser bonito, no importa si cantas feo La verdad no me lo explico, yo lo veo y no lo creo Puede que no sea bonito, pero soy el más sincero Y tengo otras cualidades, no me importa si soy feo Yo soy feo, pero qué bonito canto, pero qué bonito Pero qué bonito, claro, tengo un sueño Y es llegar bien lejos, yo no formo al arte Veo lo que no tengo, yo prefiero un corazón así de lindo Lo que tengo yo a deberes te lo brindo Puedes llamarme o saludarme, yo no me creo cosas como tus cantantes Que se la pasen en la red de un mil dilemas O eres mejor cantante por tener cadenas No entiendo por qué piensas que la tiras buena Si tus canciones solo me hablan de problemas Te lo juro que prefiero ser así Si no tan como yo soy, yo soy feliz Yo lo tengo claro y se voy a llegar Si me dieron esta voz para cantar Yo soy feo, feo, yo soy feo, pero qué bonito canto Pero qué bonito Yo soy feo, feo, yo soy feo, pero qué bonito canto Y por dentro soy tan bello Yo soy feo, 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 yo soy feo, pero qué bonito canto Y por dentro soy tan bello Yo soy feo, yo soy feo Si yo sé que no soy feo, pero te canto, te enamoro, te llevo al cielo Yo soy feo, sí, yo soy feo, pero tú sabes que este feo a ti Te quiere tanto, tú eres todo lo que anhelo Yo soy feo, feo, yo soy feo, pero a ti te gustan los besitos que te doy A ti te gustan tal como yo soy feo Seguro Vamos nena Si yo te doy un besito Te aseguro que me ves más bonito Sube, sube Cuidado, 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 dale que no estamos jugando Oh, no hay nada, no Feo Yo soy feo Sí Yo soy feo Pero qué bonito canto Y por dentro soy tan bello Oh, no, no, feo Uh, 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 uh Oh, no Feo Feo Me Peo Me Yo soy feo